Este domingo 13 de marzo No te pierdas la entrevista a The Urban Gear 12 de mediodía, hora de Nicaragua Estarán con nosotros The Ambrose, Janine Lendanger No te la pierdas, estará brutal Estará brutal, estará brutal, estará brutal En micrófonos, Alex Martínez, tu locutor favorito La palapinga, tu camale que la palapinga